Estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres ¿Por qué no me olvidas? Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Y lo que no quieres O me olvidas Omeo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Efectivamente he renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero vale De beber De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber 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 Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada Escucha sobre el sueño Com Suzitaıs Y Hofía Vamos después otros Medio Camino 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 ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Hoy quiero saborear mi dolor! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Que siempre estoy hablando de ti! Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor ¡He podido ayudarme a vivir! 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 ¡Ah! ¡Si te pierdes! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, hoy me amas, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez el ayer que olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y todo tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Hoy, ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le diste adiós. ¡Gracias! 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 Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. ¡Gracias! 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 Por tanto y todo tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. ¡Gracias! 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 Y a todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. ¡Suscríbete P weirdos ¡Gracias! ¡Gracias! PY�로 DESC Como una ola sin freno, desbocado y sereno Como quisiste te amé, te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor tuyo, lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse, te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe, para que no te faltara calor en la madrugada Junto a ti me acurruqué, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás viste nada, no te importó que llorara Ni preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu alzada, tu peldaño, tu escalada? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mi mejor rosa cortaste, mi corazón desangraste, para marcharte después ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada, tu peldaño, tu escalada? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando llegan a mi mesa los recuerdos Las historias, situaciones que he vivido Las mujeres del amor, la alegría y el dolor Cuando todo era un puñado de ilusiones Mis amigos, compañeros de aventuras Serenatas madrugadas de locura Cuando miro para atrás, cada vez me gusta más El haber tenido tantas emociones Bohemio, ¿por qué me gusta la noche? ¿Por qué he vivido en derroche lo que la vida me dio? Bohemio, hasta el final de mis días Porque no tengo medida Porque es así como soy Mis amigos, compañeros de aventuras Serenatas madrugadas de locura Cuando miro para atrás, cada vez me gusta más El haber tenido tantas emociones Bohemio, ¿por qué me gusta la noche? ¿Por qué he vivido en derroche lo que la vida me dio? Bohemio, hasta el final de mis días Bohemio, hasta el final de mis días Bohemio, hasta el final de mis días Porque no tengo medida Porque es así como soy Bohemio, hasta el final de mis días Bohemio, hasta el final de mis días Bohemio, hasta el final de mis días Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Que apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes, tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Mas desde entonces soy el más feliz Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Que la felicidad un día Si, desde el tono Si, desde el tono Si, soy el más feliz El más feliz del mundo Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes, tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Mas desde entonces soy el más feliz El más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Un día Si, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Cada un día Si, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo 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 El más feliz de hoy Su caminar Los hombres miran Su juventud Quieren tener Ella la ofrece No importa quién De un coche azul Se abre la puerta Sin titubear Ella se acerca Es un señor Se va con él Indiferente La vida pasa Que ella le pide en sus cartas A su familia Que es secretaria del jefe De una oficina Que se enteraba De madrugada Su juventud Se ve cansada La realidad Y su juventud Y su juventud Que es un trabajo muy bueno, todos la quieren Que va a mandar un dinero, el mes que viene Que extraña mucho la casa, y que los quiere Que ella le escribe en sus cartas, a su familia Que es secretaria del jefe, de una oficina Que es un trabajo muy bueno, todos la quieren Que va a mandar un dinero, el mes que viene Que extraña mucho la casa, y que los quiere Que ella le escribe en sus cartas, a su familia Que es secretaria del jefe, de una oficina Que es secretaria del jefe, de una oficina Aleluya Me vas a echar de menos, cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti, y buscarás mi mano Para apretarla fuerte, y vas a amarte Me vas a echar de menos, cuando te sientas sola En brazos de otro amor, y sepas que aún existo Y que vivo mi vida, o a lo mejor ya no Y me estarás llamando, cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos, cuando tu suerte cambie Y algo te salga más Y no me tengas cerca, para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos, cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia, de pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando, cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme, y no me olvidarás Y vendrás a buscarme, y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos, me vas a echar de menos Y cada día más Y cada día más ¡Gracias! 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 Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo, a veces era algo más Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado Sentí que era afortunado, como el que más Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volcán, soy un volcán apagado Y porque tú volcán, soy un volcán apagado Porque tú volcán, porque tú vol sour Porque tú volcán, por mi lado Porque tú volcán, por mi lado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Yo he intentado de te olvidarme, pero es imposible sacarte de mi corazón Dejaste huella amor Y ya no puedo seguir fingiendo y te he olvidado Y ahora me está yendo mejor, te extraño corazón Quiero que regreses a mi lado Y que no te me vayas nunca más Estoy muriendo por volver a estar contigo Extraño esos labios que salen bien Extraño tus caricias y tus mil te quiero Extraño verte cada amanecer Cierro los trozos y te veo en mis sueños Y luego me despierto y no estás tú Me duele tanto saber que no estás conmigo Perdóname si algún día te fallé Yo he intentado rehacer mi vida Por otro lado, lejos de tu vida corazón Dejaste huella amor Y ya no puedo seguir fingiendo y te he olvidado Y ahora me está yendo mejor Te extraño corazón Te extraño corazón Quiero que regreses a mi lado Y que no te me vayas nunca más Estoy muriendo por volver a estar contigo Extraño esos labios que salen bien Extraño tus caricias y tus mil te quiero Extraño verte cada amanecer Cierro los trozos y te veo en mis sueños Y luego me despierto y no estás tú Me duele tanto saber que no estás conmigo Perdóname si algún día te fallé No he podido olvidarte Y sigo pensando Cuando es que vas a volver a mí Estoy muriendo por volver a estar contigo Extraño esos labios que salen bien Extraño tus caricias y tus mil te quiero Extraño verte cada amanecer Cierro los trozos y te veo en mis sueños Y luego me despierto y no estás tú Me duele tanto saber que no estás conmigo Perdóname si algún día te fallé Cuando vayas conmigo no me dices No mires a nadie, que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo 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 Que apoyada en mi hombro Un día llegará aquella De tanto ir y venir rodando El cuerpo me dirá que no Que pare que ya está cansado Un día llegará quizás Que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no Al ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Hecha a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó Solo los años Un día llegará aquella No sé pa' qué seguir con tanto Y entonces yo me callaré Y ya me quedaré callado Un día llegará aquella De tanto que cante Un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó Solo los años Seré un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Echando a las palomas Para mí Para mí Un sueño que no pudo más Y ya me quedaré callado La Nave del Olvido 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 Tu silencio es mi tortura Amor vuelve a mí Sé que amarte fue locura No puedo vivir Mi canción abrió la puerta de mí Soledad Desgarrandome las penas Que quise ocultar Hoy en el bosque veo el mar El mar es hierba La noche, día y cuando llueva Botas de fuego Botas de fuego Yo sé que voy a enloquecer Si no te tengo aquí Si no te puedo hablar Si no estás junto a mí Si no te puedo ver Yo voy a enloquecer Amor Duerte a mí Quisiste terminar Y admito tu razón Pensaste que quizá Sería lo mejor Marcharte y olvidar los besos Y el amor No te puedo ver No te puedo ver No te puedo ver No te puedo ver Sé que voy a enloquecer, si no te tengo aquí, si no te puedo hablar, si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy a enloquecer. El amor, duerme a mí, quisiste terminar y admito tu razón, pensaste que quizás sería lo mejor marcharte y olvidar los besos del amor. Tu silencio es mi tortura, amor vuelve a mí. Sé que amarte fue locura, no puedo vivir. Una mañana, una mañana. Una mañana linda, como una flor mi corazón a ti se entregará. Una mañana, una mañana linda, como una flor tu corazón al sol le mostrará. Linda será cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana. Una mañana linda, una flor como el amor que siempre te daré. Como una flor tu corazón al sol le mostrará. Como una flor mi corazón a ti se entregará. Linda será cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana. Una mañana linda, una flor como el amor que siempre te daré. Que siempre te daré. Que siempre te daré. Que siempre te daré. Un buen día me iré. Un buen día me iré. Para nunca volver. Y me vas a perder. Así de fácil. Ese día venderá. Ese día venderá. Que me vas a cansar. Y te voy a dejar. Así de fácil. Hasta ahora mi amor. Me ha faltado coraje para salir corriendo. Hasta ahora mi amor. Hasta ahora mi amor. He tenido valor. Para vivir sufriendo. Un buen día me iré. Cuando sepa que yo. Viviré sin tu amor. Viviré sin tu amor. Viviré sin tu amor. Así de fácil. Ese día venderá. Cuando nada de ti. Pueda hacerme sufrir. Así de fácil. Hasta ahora mi amor. Hasta ahora mi amor. Me ha faltado coraje. Para salir corriendo. Hasta ahora mi amor. He tenido valor. Para vivir sufriendo. Un buen día me iré. Y me vas a extrañar. Y me vas a llorar. Así de fácil. Ese día será. Cuando sepas que yo. He encontrado otro amor. Así de fácil. Hasta ahora mi amor. Hasta ahora mi amor. Me ha faltado coraje. Para salir corriendo. Hasta ahora mi amor. He tenido valor. Para vivir sufriendo. La vida будет... Mais inscrito. La vida... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa Y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa Y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente ¡Gracias! Cuando ya no estemos juntos Y la gente te pregunte Lo que yo he sido en tu vida Diles que fui importante Que me has querido bastante Y no estás arrepentida No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuanto te amé No les cuentes mis defectos Di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso lo mal No todo fue sufrimiento No todo fue sufrimiento No todo fue sufrimiento No todo fue sufrimiento Cuando el amor era todo Después llegó la tormenta Fueron aguas turbulentas Pero a pesar de eso todo No les hables mal de mí No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Dios es testigo Cuanto te amé No les cuentes mis defectos Di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado Pero que es eso lo más No les cuentes mis defectos, ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos En tus ojos habladores pude ver otros amores Mientras yo callaba Y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra Mientras yo callaba Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo Mientras yo callaba Porque mi universo Aún estaba en ti La distancia fue creciendo Y nuestro amor disminuyendo sin esperanza Nuestra cama en un desierto Donde yo soñé despierto Que aún me amabas Y un océano de noches fue ahogando mis reproches Mientras yo callaba Mientras yo callaba Hasta que mi universo Dejó de estar en ti Tú, insaciable amante Tú, me crees más que nadie Tú y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante Tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar El amor con amor Y el dolor con dolor Se paga Si algún día vuelvo a verte Ojalá que seas fuerte Si tu suerte cambia Estuve tan enamorado Y tan equivocado Mientras yo callaba Hasta que mi universo Dejó de estar en ti Tú, insaciable amante Tú, te crees más que nadie Tú y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante Tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante Tú, me crees más que nadie Tú y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante Tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Más poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué me hiciste pelearme con la vida? Vivir esta mentira que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos y esquivo los arpasos Que me tira el dolor Quiero que vengas como única invitada A presenciar de cerca lo que quedó de mí Y quiero que te quedes tan solo unos instantes Quiero que veas mi fin Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué me hiciste pelearme con la vida? Vivir esta mentira Vivir esta mentira que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos Camino entre fracasos y esquivo los arpasos Camino entre fracasos y esquivo los arpasos Que me tira el dolor Quiero que vengas como única invitada A presenciar de cerca lo que quedó de mí Y quiero que te quedes tan solo unos instantes Quiero que veas mi fin Yo no sé qué le ha pasado Que le encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos delatadas Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa Una excusa tienes siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer decir mi nombre Insegura 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 Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Quien habrá borrado de su corazón Quien habrá borrado de su corazón Quien habrá borrado de su corazón Él me está apartando de tu vida Él me está robando tus caricias Él con su presencia hace pedazos nuestra historia Él con tu perfume Comete que sueños agranen Y escribe versos en manteles de papel Y está tratando suplantarme en tu memoria Él quien es Dices el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno seductor Que no le importa estar matándome de pena Él quien es No ha de abrazarte como yo lo hago Él no ha de colmarte de perdura Pero Él me está partiendo el corazón Y tú lo dejas Él cuando me marcho te visita Él me manda rosas a escondidas Cierra la puerta y pone fin a nuestra historia Él quien es Es el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno seductor Que no le importa estar matándome de pena Él quien es No ha de abrazarte como yo lo hago Él no ha de colmarte de perdura Pero Él me está partiendo el corazón Y tú lo vejas Él no ha de abrazarte como yo lo hago Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dices que me quieres, yo también te quería. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.